¿Cuál es el alcance del trabajo de esta comisión? Es que el Fondo para la Vivienda, que tanto ha venido haciendo ruido en estos tiempos, siga funcionando, sea sustentable, llegue a conseguir los fines para los que fue creado y le dé la solución a los compradores de buena fe que todavía hoy no gozan del título de su inmueble y que no son dueños de sus terrenos que vienen pagando desde hace bastante tiempo. Así que esa es la tranquilidad que se le ha dado a cada uno de los compradores. Esto exige un cambio en la administración. Hay una denuncia penal de por medio, hay una investigación en curso. Por eso creemos que debe darse un cambio en quién administra estos fondos para que se vuelva a garantizar la transparencia y la eficiencia en el destino. Y fundamentalmente, como bien decía, darle tranquilidad y seguridad a los adquirientes de buena fe. Aún aquellos que fuera del marco de lo que estableció la resolución, que como recordamos, solamente estaba dirigida a los empleados de la legislatura, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Defensoría del Pueblo y Tribunal de Cuentas, y que alcance, que permita que aquellos adquirientes que no pertenecen a estos organismos, que han comprado, que han venido pagando, que han sido sorteados para el procrear y no pudieron hoy ingresar, puedan tener en un tiempo prudencial el terreno a nombre propio. Continúan las gestiones y las tratativas y las conversaciones mañana con el Presidente de la Legislatura. Sí, junto al Presidente, mañana vamos a tener una reunión con el Fiscal Bergonzi, ya que, bueno, hemos pedido su intervención en razón de su actividad propia del Fiscal de Estado, para que actúe y se presente como querellante en la causa penal y también en la búsqueda de una alternativa a la cuestión de la administración del fondo. Que, bueno, le evaluaremos y veremos cuáles son las consecuencias de esta reunión y cuáles son las resoluciones a las que arribemos. Gracias.